El dios Shinobi, aquel que era capaz de manipular el elemento Jin y Yang y crear cosas de la nada con su bambut sososo. Esa es la madena con la que se describe por lo general a Hagoromo Tsutsuki, ya que Rikudou Zenin básicamente era el punto máximo que se podía alcanzar en la franquicia de Naruto, un personaje de leyenda, sin embargo, conocimos que era bastante real, pero aún hay un misterio sobre él, que es ese misterioso ojo que lleva en la frente, aquí lo vamos a resolver, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Yo sé que puedes pensar que esto ya se resolvió en el anime, porque ahí nos muestran el supuesto origen de este tercer ojo que lleva a Hagoromo a la altura de la frente, sin embargo, debes saber que este relleno o estas escenas que muestran como lo obtuvo son simplemente escenas originales del anime, es decir, no forman parte del manga y nunca salieron, no fueron creadas por Kishimoto y por lo tanto no pueden ser consideradas como la historia canónica sobre ese misterioso ojo de la frente, y es que la cosa va más para allá. Bien, vamos a explicar un poquito qué es lo que nos platican en el anime, aparentemente en esta historia que Pierrot se inventó, porque sí, Hagoromo no solamente no nace con el Rinnegan, sino que nace con una especie de Byakugan y posteriormente va despertando los otros grandes doujutsus del mundo shinobi, es tan tan loco lo que colocan en este relleno que de hecho nos ponen que Hagoromo inicialmente tenía el Byakugan pero posteriormente lo transformó a Sharingan, y posteriormente su Sharingan lo transformó a Rinnegan y entonces obtuvo el sello de la frente o su ojo de la frente, algo completamente incoherente y sobre todo que no tiene nada que ver con lo que se nos había mostrado con la historia hasta ese momento, es por eso que este relleno es considerado uno de los peores, incongruentes y sobre todo polémicos porque realmente no aporta nada sino que únicamente confunde a las personas con datos falsos que el estudio tuvo que agregar para poder hacer tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, que Hagoromo nació sin ese ojo en la frente, y esto podría haberse respaldado con el manga porque ahí podemos ver una escena en la que Kaguya está teniendo a su bebé, el primogénito, que en este caso es Hagoromo Otsuki, y podemos observar que de hecho no posee el ojo de la frente pero aquí hay un detalle muy importante, esa escena no es un flashback, sino que es una imaginación que está teniendo otro personaje sobre Hagoromo, específicamente Madara Uchiha quien le está relatando a Hashirama cómo es que él conoció la historia del sabio de los seis caminos o sea, Madara no vio en persona esto, él no fue un fiel testigo, únicamente leyó lo que decía en la tabla de los Uchiha y a partir de ahí creó su propia imaginación, o en pocas palabras, lo que Madara nos muestra en ese panel del manga de un Hagoromo sin el sello en la frente es únicamente la interpretación del fantasma de los Uchiha algo que podría coincidir con el anime, pero en ambas ocasiones erróneo, porque no son los hechos tal cual no vienen de un testigo fidedigno pongámonos en contexto, el Rinnegan es un ojo tan especial, preciado y poderoso que únicamente pudo haber nacido en alguien que sería considerado un dios, que en este caso es Hagoromo el caso se repitió junto con Nagato, ya que Jiraiya pensaba que por el hecho de que el Uzumaki lo había despertado este había hecho lo mismo que Hagoromo, que Rikudo o Zenin, y que por supuesto sería la salvación para el mundo pero aprendimos que Kaguya había consumido el fruto de chakra y que poseía el Rinnegan por lo tanto esa herencia genética que tuvo Hagoromo no es porque fuese a ser el salvador del mundo que acabó siéndolo sí, pero realmente no era porque estuviera para eso, sino que ella heredó este ojo el Rinnegan en efecto se trata de un Rinnegan con un tono rojizo y tomo es algo muy similar a lo que tiene Hagoromo en la frente y creo que ya te vas olfateando por donde va este asunto y sobre todo a qué conclusión vamos a llegar sí, Kaguya le heredó el Rinnegan a Hagoromo, pero no el mismo que ella tenía no el Rinnegan, sino un Rinnegan más débil, un Rinnegan diluido, algo que es muy común en la genética ya que con el paso de los años ciertas propiedades fuertes se van degradando por lo tanto Hagoromo recibió un Rinnegan nerfeado, entre comillas, que sería su Rinnegan de color violeta pero aparte recibió un sello en la frente y es esta la razón de que su Rinnegan sea de ese color ya que de lo contrario sería del mismo que su madre, rojo lo que hace este sello en la frente es purificar la maldad original del Rinnegan que tenía su madre ya que recordemos que este ojo que poseía la diosa conejo no es que fuese precisamente benevolente contrario al de Hagoromo que sí lo era por lo tanto esta especie de sello que es curiosamente del mismo color que el Rinnegan de su madre lo que debe de hacer, la función que debe crear es filtrar todos esos sentimientos negativos de Hagoromo para permitirle tener un Rinnegan completamente puro esto asimismo se ve respaldado con unas escenas que aparecen en el manga cuando Hagoromo recuerda a su madre ya que aquí podemos ver claramente que él nació con dicho sello en la frente por lo tanto estamos hablando de que Hagoromo no solo nació con el Rinnegan sino con ese sello que le permitía purificar automáticamente su Rinnegan para que este no pasara a ser uno corrupto no pasase a estar envuelto en el chakra de locura que sí tenía su madre es por eso que es tan relevante y tan importante para el sabio de los seis caminos porque los otros Rinnegan que hemos visto son únicamente reproducciones del de Hagoromo del Rinnegan original recordemos que lo que se buscaba era mezclar los chakras de Ashura e Indra para poder recrear el chakra del sabio de los seis caminos y por tanto su Rinnegan uno purificado, uno completamente bueno y sobre todo algo que estuviera lejos de la influencia de Kaguya Otsuki y de sus maquiavélicos poderes que la llevaron sin duda alguna a ser considerada una demonio con el paso de otra generación Hagoromo heredaría un nuevo doujutsu a su hijo mayor Indra que en este caso es el Sharingan otra degradación de su Rinnegan pero esta vez sin correr con la suerte de tener un sello purificador por lo tanto el Sharingan se convirtió en un emblema de la furia el odio y las emociones negativas ya que podemos observar que este ojo a menudo es asociado con los peores males del mundo shinobi la locura de los Uchiha y sobre todo la pérdida del amor por lo tanto el Sharingan es la tercera generación del Rinne Sharingan pero sin la bendición de una protección de un sello por lo tanto está desatado directamente la maldad y el chakra de locura que tenía Kaguya Otsuki confirmando así que sin un sello que esté mediante para actuar como filtro lo que sucede es inevitablemente un doujutsu malvado la historia del sabio de los seis caminos es bien interesante y sobre todo creo que es un punto que prácticamente nadie se había planteado ya que ese misterioso sello únicamente aparece ahí nunca nos lo explican y de hecho es bastante incongruente como ya planteé anteriormente al comienzo de este video el hecho de que el anime haya explicado que es un Mangekyo Sharingan y que únicamente aparece por arte de magia así que por favor déjame tus ideas abajo en la caja de comentarios ¿con qué versión te quedas? ¿con la versión del anime o con la versión del manga? quiero leer tus ideas por supuesto te puedes volver ya un miembro del canal he activado estas membresillas y puedes unirte desde medio dólar por supuesto no te olvides también de suscribirte al canal dejar tu pulgar arriba porque de haber más videos como estos yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida que el Hiraishin de Minato ¡Hasta la próxima!